Hola navegantes de las ondas literarias del ciberespacio. Estoy de regreso, sí, otra vez Arturo Belano. Sé que la pasaron muy bien con mi compañera de cabina, la fabulosa Elizabeth Bennet. Pero ahora me toca el turno y miren cómo empezaremos esta nueva temporada, surcaremos los mares de la poesía y la prosa, evocando aquel, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, de nuestro querido Antonio Machado. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Piedraliza.com, el rincón donde los libros viven, respiran y conversan con nosotros. Hoy, amigos de las letras, vamos a sumergirnos en el universo de un escritor que desdibujó las fronteras de la realidad y la ficción, creando cosmos literarios tan vastos como constelaciones. Estoy hablando de Roberto Bolaño, el chileno errante, el poeta novelista, el visionario de mundos entrelazados que nos dejó una obra tan inmensa como el océano. ¿Y por qué Bolaño?, se preguntarán. Porque, amigos, navegar en sus páginas es como lanzarse a un viaje donde cada parada nos descoloca, nos transforma. Bolaño captura el tumulto de la vida, la belleza, la ironía, el desencanto, y todo ello lo sirve en un plato que, a veces, es difícil de digerir, pero imposible de ignorar. Ah, y qué decir de su forma de revivir la poesía dentro de sus novelas, como si los versos fueran el aire que sus personajes, y nosotros sus lectores, necesitamos para respirar. Su novela más conocida, quizá, sea, Los detectives salvajes. Aquí, Bolaño teje una odisea que se despliega a través de diarios, testimonios, Los, múltiples narradores, es, amigos, una cacofonía de voces, que buscan desesperadamente a una poetisa desaparecida, y en el proceso, se encuentran a sí mismos. Esta obra es un laberinto, un espejo, un diálogo con el lector, y con la literatura misma. Y si hablamos de, 2666, otro de sus titanes literarios, nos enfrentamos a una obra póstuma que desafía toda categorización. Dividida en cinco partes interconectadas, explora la violencia, el arte, la guerra y la fragilidad humana. Leer, 2666, es como descender a los infiernos con la única guía de la prosa lúcida y, a veces, alucinante de Bolaño. Pero no crean que Bolaño es solo densidad y oscuridad. No, señores. Su astucia y humor impregnan sus escritos. Era un maestro de la ironía, usando lo absurdo y lo surreal para desnudar las verdades incómodas de nuestra existencia y las muchas caras de la literatura. Para terminar, queridos audiófilos de la prosa y la poesía, les lanzo este reto, sumerjanse en la marea alta de las palabras de Bolaño. Déjense llevar por sus corrientes, sumerjan la cabeza, buceen profundo. Saldrán, les aseguro, con tesoros que nunca imaginaron encontrar. Les ha hablado Arturo Belano, y fue un placer, como siempre, compartir este viaje literario con ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a este episodio, y claro, hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle. Además, los invito a continuar la aventura visitando nuestro blog de lectura en piedraliza.com. Hasta la próxima, compañeros de letras.